Los otros candidatos cuando lleguen no van a decir, bueno, vamos a poner esto un poco en orden, pues, ¿no? No, porque yo me he dedicado a hablar con las locatarias, como les digo, y por ejemplo, un día de esto, que llovió dos días seguidos, me tocó mojarme y ella reclamaba. Entonces, pero ustedes me van a ayudar entonces a arreglar esto, a arreglar este hecho, sí, señor. Entonces, ha habido una especie, estamos ya estableciendo un diálogo y hemos llegado a un consenso. Hemos hablado de la venta de verduras, la venta de frutas, la venta de carnes, los lugares donde hay tiendas, pues, de zapatos y ropa, y ellos están conscientes de la necesidad de organizar eso. Lo que pasa, lo que pasa es, creo yo, que ha habido voluntad política y un poco de ese famoso populismo. ¿Qué es lo que dice? Es que el pobre tiene derecho a ganarse los centavos diarios. Entonces, pobrecito, entonces el pobre llega y pone las verduras que uno va a comprar en el hogazal, como hacía el doctor. Entonces, ya uno le da cosas. Todos tenemos derecho a trabajar, pero de forma organizada, obviamente, ¿verdad? Aquileo, ¿qué te parece a vos que se puede hacer, por ejemplo, con este tema del mercado que acaba de plantear, Roger? Eso tiene relación mucho con la fragilidad económica de Chinandega. Y verdaderamente hay que sentarse con los actores para buscar mutuamente las alternativas para salir adelante en eso. Como usted dice, verdaderamente ha existido voluntad política de los otros alcaldes. Sin embargo, no han salido con la solución, porque verdaderamente lo han querido hacer, yo creo, desde las oficinas. Y hay que sentarse con la gente, platicar con ellos y buscar las alternativas idóneas para organizar el mercado. Pero vos te lo plantearías como un asunto de la alcaldía si llegaras a ganar, o te concentrarías en otro tipo de problemas. Porque ni siquiera sé realmente si él comparte la visión que tiene Roger de que esto es un problema que hay que resolver en Chinandega. Claro que sí, es uno de los elementos fundamentales, lo que es el ordenamiento del mercado. Pero como le digo, verdaderamente la solución tiene que salir de las dos partes, de los actores y del gobierno municipal. No se puede verticalmente del gobierno municipal tomar decisiones, hay que tomar en cuenta los actores. O sea, mucho diálogo, mucha negociación con la gente, mucha explicación. Concepción, imagino que vos no vas a hacer compras al mercado de Chinandega, o si no. Esto es fácil, ahí vivo en el mercado. Ahí vivo en el mercado, todos los días. Pero no llegas a tocar música ahí. Esto es fácil de resolver. Cuando vino y me dice, yo soy músico, no me lo imaginaba dentro del mercado. También, cantamos en todos lados. Esto es fácil de resolver. A ver, la gente que está en el mercado, estamos hablando de la gente que está en las sobrelaceras, ¿no? Sí. Que no dejan pasar los vehículos, que no hay... Tiene que estar intercistable en la calle. Esa gente no puede moverla para adentro porque está llena adentro. Está saturada, vendió ahora adentro. Esa gente tiene que sacarla y moverla a otro lugar. Por lo menos en la parte del vino, en la parte trasera, hay una área verde que está libre ahí. Esa gente se puede ubicar ahí, haciendo las diferentes negociaciones o qué sé yo, para mover a esa gente ahí. Porque no puede ser de otra manera. No hay otra manera como hacerlo. Muy bien. Muy bien. Con diálogo, pues, también buscando alternativas. Bueno, les deseo suerte. Va a ser seguramente una tarea difícil. Quiero ligar esto con el tema de todas maneras de infraestructura porque yo quisiera, me parece importante que ustedes identificaran cuál es aquel problema que en términos de infraestructura, no sé si de vías de comunicación o de electrificación o de otro tipo, identifican ustedes como el más importante. Quisiera comenzar ahora con Concepción. ¿Cuál identificaría vos, Concepción, como el tema clave? El más importante y el más necesitado. Sí. Como calles, como caminos, como cosas que sean urgentes para la comunidad chinandega. Hablando del cuneteado, de un reparto que se llama el Divino Niño, lo más importante es la tubería de Aguasnegras. El sistema de drenaje de la ciudad. Ante todo, sí. No tiene chinandega el sistema de drenaje. Estoy hablando de las partes de afuera, de los repartos. El casco urbano tiene. El casco urbano tiene un sistema de drenaje. ¿No se inunda en las calles? Se inunda en las calles, ¿no? Pocas veces, pocas veces. Sí. Como en otras ciudades, pocas veces, sí. Porque en Chinandega llueve como en todo Nicaragua. Llueve, pero tiene bastante fuerza. En 15, 20 minutos está vacío. No se estanca, pues, el agua. Pero en los repartos sí necesitamos lo que es la tubería de Aguasnegras, el cuneteado. Atender más que todo, porque todos los candidatos a alcaldes aquí nos dirigimos al casco urbano. Hablamos del mercado, hablamos del reordenamiento de los triciclos. Bueno, hablamos del reordenamiento de transporte. Pero no nos fijamos que la alcaldía, por ejemplo, en la terminal de Chinandega, ahí se paga dos córdobas el taxi para ir a un pasajero adentro. Y el taxi a ver cuánto gana el día. El triciclo igual, el vehículo particular igual paga dos córdobas por entrar. Y si son los transportistas como la Cotrín y las otras cooperativas de microbuses, se pagan seis córdobas al día. Que generan seis por tres, 18, 180 córdobas al mes. Esos gatos hay que verlos ahí. Hay que reordenar todo eso ahí en la alcaldía. El transporte, dice usted. El transporte. El transporte. El transporte. De todo lo que se habla del casco urbano. Pero poco se habla, como le digo, de las comarcas, de los barrios pobres, donde sí hay que ver que esa gente es la que nos da el voto. Esa gente es la que se preocupa porque nosotros llegamos al poder. Y cuando ya estamos en la alcaldía, pues, solo miramos, qué sé yo, los semáforos, les quito a los bancos, los... Donde están la gente grande y no miramos los pobres que nos dieron el voto para llegar al poder. Muy bien. Concepción. Alternativa por el cambio, se va a preocupar si no nos llegamos a tener esa oportunidad. Muy bien. Gracias, Concepción. Aquí, Leo. Sí. Verdaderamente, en Chinandé ha sucedido lo que ha sucedido en todas las ciudades de Nicaragua. La emigración del área rural al área urbana. ¿Verdad? Y a la orilla del casco urbano se han ido modificando diferentes repartos, los cuales necesitan urgentemente un sistema de drenaje y necesitan también urgentemente un sistema de agua potable y un sistema de eliminación correcta de lo que es la basura. Entonces, usted concentraría, digamos, su trabajo en materia de infraestructura en calles, cunetas, acera y sistema de drenaje. Correcto. Y basura. Y basura, pues recolección y tratamiento de la basura. La pregunta sería, ¿hay suficiente capacidad, por ejemplo, para tratar la basura que genera el municipio de Chinandé? Verdaderamente, tenemos que trabajar juntos, todos. Todos. Y aprovechar las empresas fuertes que tenemos ahí, que ellas principalmente nos contarían con un gran apoyo. Como es los PELA, pues, con el ingenio o no ingenio, y los pantaleones, que ellos son muy abiertos al desarrollo del municipio. Sí. ¿Y cómo tratarían la zona franca, por ejemplo? A mí me parece que es una fuente de empleo, ¿verdad? Y la zona franca representa un aspecto muy importante. ¿Cuál sería el enfoque de la alcaldía hacia esta zona que produce el empleo? Carlos. Yo decía y repito, pues, que en este caso de la zona franca, específicamente ellos se ven favorecidos o afectados por los impuestos del gobierno, pues, digamos, lo que les paga la dirección de gran ingreso. Entonces, habría que, digo, hacer política nuestra, política pública, una política de gobierno, darle incentivo y tener más aperturas con la zona franca, pues, porque con la zona franca lo que caracteriza es que generan empleo a cambio de impuestos, pues, a cambio de extensiones. Entonces, yo creo que ahí el alcalde deberá jugar un papel muy importante para entrar en esa negociación, para traer la zona franca, y a la vez negociar con el gobierno central, para que puedan generar trabajo. Aquí, Leo. Sí, definitivamente tenemos que trabajar en función de la inversión extranjera para poder lograr un desarrollo económico, pero también tenemos que buscar cómo levantar la producción, porque Chinandega es agropecuaria y es agroindustrial. Entonces, claro, sí, necesitamos urgentemente, porque el 40% de la población de Chinandega depende de las remesas familiares, como al igual al resto del país. Entonces, eso también conlleva, sí, problemas sociales. Entonces, necesitamos la inversión, vamos a ser abiertos, sobre todo garantizar la seguridad de los inversionistas, el respeto a la propiedad privada, que es uno de los elementos fundamentales de nosotros. La propiedad privada es el eje fundamental del desarrollo de cualquier municipio. Muy bien, Concepción. Quisiera preguntarle, si usted tuviera que identificar algún problema fundamental en materia medioambiental en el municipio de Chinandega, ¿cuál sería y cómo intentaría usted desde la alcaldía trabajar para superar ese problema? La basura. La basura. La basura. Sería importante que la alcaldía pusiera puestos o botes, como le llamaban ellos, de basura en las esquinas, mantener los mercados más limpios, que están bien sucios, tratar de concientizar a la población de una u otra forma, para que traten de ensuciar menos, porque la ciudad más limpia no es la que más se barre, la que menos se ensucia. Si no sería importante crear un nuevo depósito de basura, porque indudablemente el que está, ya está llegando a los límites, está saturado. Yo creo que es importante eso. Hay dos problemas fundamentales, el cementerio también ya está saturado, y la basura ya está saturada. Y contigo a la basura, está un reparto limonal, el cual es vulnerable, la mortalidad de los niños es muy alta, y el riesgo de las embarazadas es alta. Ahí verdaderamente, urgentemente, tenemos que tratar esos dos problemas elementales de la ciudad. Carlos, el tema medioambiental, ¿qué atacaría fundamentalmente usted? Chinandega adolece de un buen sistema de desagüe, de drenaje y de limpieza. Conozco, por lo menos hace 50 años, en el tiempo de un alcalde, don Rodolfo Zelaya Laní, fue que se instalaron los manjoles, los tragantes, los sistemas de aguas negras y demás. Habría que hacer ahora, yo pienso, una auditoría de ver cómo están todas esas cosas, porque ocurre un fenómeno. En Chinandega cuando llueve se atascan los manjoles, se atascan los tragantes, entonces el agua rebasa, se mete a las casas y todo. Entonces habría que ver, y lo peor aún, que la gente, o quienes diseñaron esto, o quienes están tratando con esto, están desviando toda esa agua.